Muy buenos días, compañeros. Gracias por acompañarme en este lunes 27 de mayo. Gracias a mi compañera, la regidora Irma Yolanda, que hoy me apoyará como secretario de esta Comisión de Edilicia de Deportes. Le pido que me ayude con la asistencia del día de hoy. Creo que sí, compañera presidenta. Ciudadana Juliana Arlet Maríada Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadano Juan Enrique Carrillo González. Justifico. Ciudadano Jorge Cortés Galindo. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadano Luis Enrique Mariscal Casillas. Justifico. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Justifico. Bien, le informamos, presidenta, que estamos cuatro de siete diles. Por lo tanto, tenemos coro. Entonces, siendo hoy lunes 27 de mayo, 11 de la mañana, con 52 minutos, damos por abierta esta sesión número 37, Edilicia de Deportes. Le pido que me ayude con la propuesta del orden del día. Claro que sí, con mucho gusto, presidenta. Orden del día. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos. Propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres. Mediante el oficio 208-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, donde turna la petición recibida de parte de la señora Margarita López Díaz, quien solicita apoyo para el transporte de su hijo, perdón, por la cantidad de 220 litros, para el apoyo de transporte a su hijo, Damián Jiménez López, del día 13 al 17 de mayo del año en curso, de 24 litros por día, para ir a la ciudad de Zapopan a seguimiento y observación de las fuerzas básicas del Club Deportivo Chivas en el vehículo Honda Modelo 2002. Punto número cuatro. Mediante el oficio 206-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita se autorice un vale de gasolina por la cantidad de 13.2 litros para trasladar a jugadores, a jugadoras de fútbol del partido de preparación de Copa Jalisco en la ciudad del Salto, realizado el pasado domingo 12 de mayo de 2024 en el vehículo externo Nissan Kicks 2021. Punto número cinco. Mediante el oficio 205-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita se autorice un vale de gasolina por la cantidad de 10 litros para trasladar a jugadores de básquetbol a partido del torneo en la ciudad de Zapotlanejo. Es de la liga, partido de la liga, realizando el pasado, realizado el pasado 11 de mayo de 2024 en el vehículo externo Hilux Modelo 2013. Punto número seis. Mediante el oficio 203-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita se autorice cuatro vales de gasolina por la cantidad de 27 litros cada uno para trasladar a salidas de atletismo a la ciudad de Guadalajara y participar en el macro regional de atletismo realizado el pasado 8, 9, 10 y 11 de mayo de 2024 en el vehículo externo Dodge Ram Wagon 99. Punto número siete. Mediante el oficio 212-2024, el suscrito maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita se autorice un vales de gasolina por la cantidad de 10 litros para trasladar a jugadores de básquetbol al partido de torneo en la ciudad de Zapotlanejo. Es partido de liga, realizado el pasado, el 25 de mayo de 2024, en el vehículo externo Hilux Modelo 2013. Punto número ocho. Puntos varios. Punto número nueve. Clausura. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Si están a favor de aprobar el orden del día, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número tres. Bien. Punto número tres. Mediante oficio 2008, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, donde turna la petición recibida por parte de la señora Margarita López Díaz, quien solicita apoyo para el transporte de su hijo, Damián Jiménez López, del día 13 al 17 de mayo del año en curso, por 24 litros por día, que dan un total de 120 litros para los diferentes días de traslado, para ir a la ciudad de Zapopan a seguimiento y observación de las fuerzas básicas del Club Deportivo en el vehículo Honda Modelo 2002. Es cuanto. Muchas gracias. Este punto fue un apoyo que nos pidieron para Damián Jiménez, donde estuvo en observación en las visorías de las fuerzas básicas del Club Deportivo Chivas. Y bueno, me es grato informarles que el niño quedó seleccionado y el apoyo total sería de 120 litros, lo que le estaríamos apoyando como fomento deportivo, que son los 24 litros que pidió diarios. Y bueno, pues ahora ya es parte de fuerzas básicas del Club Chivas Guadalajara. ¿Alguien tiene alguna duda o observación? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos por favor al punto número 4. Claro que sí, Presidenta. Punto número 4, mediante oficio 206-2024, escrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita se autorice un vale de gasolina por la cantidad de 13.2 litros para trasladar a jugadoras de fútbol a partido de preparación de la Copa Jalisco en la Ciudad del Salto, realizado el pasado domingo 12 de mayo de 2024 en el vehículo externo Nissan Kids 2021. Muchísimas gracias. Este fue un partido de preparación de nuestro selectivo femenil, ya que las descansaron cinco semanas de Copa Jalisco. Por cierto, juegan el siguiente… bueno, todavía en 15 días están en preparación. Este fue un partido porque posiblemente les podía tocar con el salto y fue un partido donde salieron victoriosas con un marcador de 3-0 y pues es parte de la preparación para no descancharlas, porque llevan muy buen ritmo, como saben van invictas, un gol en contra. Entonces, es solamente este fin de semana también tuvieron ya la… la supertemporada y pues esperando que en 15 días los resultados vuelvan a estar a nuestro favor. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna aclaración, compañeros? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos, por favor, al punto número 5. Punto número 5. Mediante oficio 205-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento de Reportivo, solicita se autorice un bala de gasolina por la cantidad de 10 litros para atrever jugadores de básquetbol a partidos de torneo en la ciudad de Zapotlanejo, a partidos de liga realizado el pasado 11 de mayo de 2024 en el vehículo externo Helios 2003, modelo 2013. Muchas gracias. Este también fue para apoyo a nuestro equipo de básquetbol, donde también salieron victoriosos. ¿Alguien tiene alguna duda o aclaración? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 6. Claro que sí, presidenta. Punto número 6. Mediante oficio 203-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita se autorice cuatro balas de gasolina por la cantidad de 27 litros cada uno para trasladar a las salidas de atletismo a la ciudad de Guadalajara a participar en el macro regional de atletismo realizado los días pasados, 8, 9, 10 y 11 de mayo de 2024 en el vehículo externo Dodge Ram Wagon 99. Es cuanto, presidente. Muchísimas gracias. Este también fue para el equipo de Galgos del municipio, fue el apoyo para que participaran y obtuvieron muy buenos resultados. De hecho, creo que traen también por ahí medallas y todo. Galgos, como saben, toda la semana tiene actividad con diferentes categorías y los últimos días nos hemos visto beneficiados con varias medallas de oro y de plata. ¿Es cuanto? ¿Alguien tiene alguna duda o aclaración? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 7. Punto número 7. Mediante oficio 2012, perdón, oficio 212 de 2024, escrito por el maestro Ramón Reyes Tejeda, perdón, Tejeda Reyes, director de fomento deportivo, solicita, se autorice un vale de gasolina por la cantidad de 10 litros para atradar jugadores de básquetbol a partido de terneo en la ciudad de Zapotlanejo, a partido de liga realizado el pasado 25 de mayo de 2004 en el vehículo externo Hilux modelo 2013. ¿Es cuanto, Presidenta? Muchas gracias. Este también es para el apoyo de nuestros equipos municipales. ¿Tienen alguna duda o aclaración? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto número 8. Puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? Adelante, regidora. Gracias, Presidenta. Presidenta, con donancia. Buenos días a todas y todos. Yo nada más insistí en que en el orden del día seamos más puntuales, lo que había comentado la vez pasada, en el nombre de la liga, si es el caso, o a lo mejor en tema de categoría, para saber específicamente a quién se está apoyando, si es una liga varonil, femenil. A veces ya estoy viendo que ya somos más inclusivos, que ya sí estamos diciendo jugadoras, jugadoras o jugadores, pero sí ser más puntuales, sobre todo en el nombre de la liga. Por poner un ejemplo, en el punto 7, primero dice que es un partido de torneo y luego palabras más, dice a partido de liga. No sé si hay un tema de diferencia o solamente fue repetitivo y en algún punto le pusieron un torneo y luego liga. Entonces, a ver, por ejemplo, si es un torneo, es una liga, si tiene nombre y si es femenil, varonil. Y si en el caso de fútbol, por ejemplo, si hay ciertas categorías para ser más específicos y tener más a la vista de a quién se ha estado apoyando. Y es una solicitud que ya había hecho en la comisión pasada. ¿Es cuánto? Ok, claro que sí. Lo vuelvo a reiterar con nuestro director para que vengan ya con las ligas específicas. Y, bueno, ¿alguien tiene algún comentario más? Pues les agradezco mucho su presencia, compañeros. Siendo las 12 con 3 minutos de hoy, lunes 27 de mayo, damos por concluida esta sesión número 37, Edilicia de Deportes. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.